¿A cuántas personas tienes lastimadas ahí en ese altar que te han hecho? Quita tus manos, me duele. No. Yo no las voy a quitar de aquí hasta que me... Que te largues. Me lastima. Te dije que te voy a despedazar. Me lastiman tus manos. Me están quemando. Aquellos que no creen las porquerías que hace la gente, aquí está. Lo que hace la gente con su maldad. La gente que hace por ganar dinero. La gente que hace por desprecio. Ay, don Tomá, no me duele. Este es el Judas Tadeo, lo que hace el Judas Tadeo. Aquellos que idolatran el Jura Tadeo. ¿Quién es la mujer que está trabajando con un Judas Tadeo aquí? Es Marta. Marta. Es Marta. ¿A cuántas personas tienes en ese altar lastimadas? Muchas. Muchas. ¿Qué te han dado ahí en ese? ¿Qué te han dado? Dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Te vas a alargar y vas a dejar a esta mujer. A ver, te va a despedazar. Esto es lo que hace la gente. Por la pinche malicia. No, te voy a despedazar. Te voy a despedazar aquí. Pues lo que hacen con sus pinches novenarios. Sin ver cuánto dañan a las mujeres y cuánto dañan a los hombres. Así hacen esas porquerías. ¿Cuántas velas te dieron? ¿Cuántas velas te dieron? Cuéntame. Dime, hijo de tu... ¿Cuántas velas te dieron para dañar a esta mujer? ¿Cuánto dinero le dieron a esta Marta? Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? Mucho dinero para esos hijos. Hijos de su perra madre. No tienen compasión, no tienen consideración así de ser de las personas. Quita tus manos, me duele. Quita tu mano, me duele. ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres el llamado Judas Tadeo? ¿Tú eres el llamado Judas Tadeo? ¿Sí? ¿Cómo fue que eso? Que llegaste a la casa de Marta. Le hicieron un... Le hicieron un... Sacaron unos muertos para metérselos a ese Judas Tadeo. ¿Su edad? Llegó Elías. ¿Llegó Elías? Llegó Elías. Ajá. Le dio dinero a ella. Ajá. Siempre le da dinero a ella. Siempre le da dinero a ella. Sí. Para dañarla, para dedicarla. Ajá. A ella y a todos los de esos apartamentos. Ajá. Les ha llevado mucha comida, mucha comida. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos días o cuántos años tienes que... Ayudándole a esa perra? Ajá. ¿Cuántos años tienes ayudándole a ella? Mucho tiempo. ¿Cuántos son muchos tiempos? Mucho tiempo. ¿Cuántos años? Mucho tiempo. ¿Cuántos años? Ellos son de Guanajuato, ¿verdad? Son de Guanajuato, ¿verdad? No, lo voy a quitar. Hasta que despedace. Ahorita ve. Te voy a despedazar y te vas a alargar. Le vas a decir a ese hombre que ya deje de estar lastimando a esta familia. Que ya deje de estar lastimando a esta mujer. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Cómo me llamo yo? ¿Sabes cómo me llamo? Porque han mencionado mi nombre muchas veces. ¿Cómo me llamo? Alejandro. Alejandro. Ay, déjame. No. Hasta que no te despedace de aquí. Eso es lo que la gente hace con esas figuras, con esas imágenes, con ese judo. Hasta dio a esta misma mujer hace... Hace varios tiempos, hace pocos. Le hicieron también. Con un muerto que sacaron. Porque esos perros desgraciados también usan los muertos también ellos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los muertos. Sáquenlo, los sacan del panteón, ¿verdad? Perros desgraciados. Y a ti también te voy a sacar. A ti no importa cuántas velas te hayan puesto. Te hayan... Te voy a despedazar, hija. No puedo. A ver. ¿Por qué me dices que no puedo si me tienes miedo si mis manos no las consientes ahí? Y le vas a decir a ese desgraciado. Le vas a decir a ese desgraciado que ya deje de estarse metiendo con esta familia. No puedes. Porque todos los de su apartamento lo cuidan. Todos los de su apartamento lo cuidan. Ajá. Vas a ver. Voy a pasar este video para seguir culándome. Ajá.